En este video te quiero hablar acerca de la cúrcuma. Esta pequeña pero extraordinaria raíz, prima hermana del jengibre, de color anaranjado o amarillo intensos, cuyo principal componente es la curcumina. La cúrcuma ha sido considerada un superalimento por los innumerables beneficios que brinda a nuestra salud. Es un antiinflamatorio excelente, lo que la hace muy buena para personas con artritis. Además es un analgésico natural, brinda soporte y protege nuestro hígado de daños oxidativos. Reduce el riesgo de cáncer, retrasa el envejecimiento, es muy buena para las personas con diabetes y mejora la digestión, pues regula los niveles de pH del estómago, reduciendo la permeabilidad intestinal y la inflamación. La puedes conseguir en forma de raíz, como producto fresco en los supermercados, en polvo, como condimento y ojo, revisa muy bien que solo sea cúrcuma pura. Y también en cápsulas como suplemento dietario. La puedes usar fresca, rallada o en polvo para dar sabor a tus guisos, estofados, sopas, cremas, arroces, jugos o incluso para tus shots de inmunidad. Eso sí, no olvides activarla con un poco de pimienta negra. De esa forma, tu cuerpo la asimilará muchísimo mejor. Ya que conoces todos los beneficios de esta extraordinaria raíz, ¿te animarías a incluirla?